A ver, a ver, esta vaina ya está grabando, ¿no? Sí Eh... a ver Lo de siempre, el puto micro Eh... no tenía pensado grabar esto, sinceramente, ¿qué quieres que te diga, amigo? Pero, eh... he visto que la vaina se queda bastante loca Lo voy a poner por aquí, ¿no? Así Eh... he visto que... que temazo, ¿no? Que temazo, sinceramente, ya está No he visto otra cosa Entonces he dicho, no, eh... esto lo voy a reaccionar yo Nada más he empezado, he dicho, eh... párate, ¿vale? O sea, he visto 20-30 segundos, lo que es la intro y él empezó a cantar el chaval Así que nada, eh... nueva canción de Salva Hasta abajo, vamos a verla Si te gusta, dale like y suscríbete, que no te cuesta nada Vámonos Es que no me creo esto, eh What the fuck Vámonos, venga Es que, sinceramente, ¿qué os puedo decir que me parece un abuso? Pues, os lo voy a decir, me parece un abuso Me parece una canción que dices Vaya puñetero abuso que nos está pegando ahora mismo en la mente O sea, así os lo digo, me está pegando un abuso Brutal Que soy el mejor, ella lo puede ver a legua Se burina de aquí, tú no eres de la tierra Esta noche ya está bajo, que no va a ver tregua Ella mueve la cadera mientras se morde la lengua Que soy el mejor, ella lo puede ver a legua Se burina de aquí, tú no eres de la tierra Se muerde la lengua y se envenena Sabe que es una fuente de problemas Aún así dice que quiere ser mi nena Que quiere que yo le quite la pena Lo siento como tú hay una docena Pero invierto mi tiempo en hacer letras no dan Chicos rectos, complejos de nevera La primera lo baila La segunda te sabe el tema ¡Hostia, po... ¿De dónde viene esta barra? ¿Qué? Se morde la lengua Que soy el mejor ¿Cómo es esto? Realmente confío que los youtubers no valemos solo para grabar vídeos para X Un tío, es que un youtuber no tiene que clasificarse en algo Un tío que graba vídeos de X Puede hacer lo que le salga de las pelotas Y la demostración de ellos lo tiene salvo ahora mismo ¡Dios santo, qué cojones! Se muerde la lengua y se envenena Sabe que es una fuente de problemas Aún así dice que quiere ser mi nena Que quiere que yo le quite la pena ¡Pena! Yo siento como tú hay una docena Pero invierto mi tiempo en hacer letras no dan Chicos rectos, complejos de nevera La primera lo baila La segunda te sabe el tema Pero nena, de verdad es real Ahí si hubiera entrado fuerte con algo así en plan bruto Me voy a quedar de puta madre Madre mía, a la segunda te sabe el tema La verdad, la edición del vídeo creo que la llega a Nahue Y es brutal, ese tío de verdad Chapo Y ojo a los vídeos que se grababan antes Ahora tienen increíble, ¿vale? O sea, lo que es el cambio de escena es brutal Ojalá, os lo digo en serio Ojalá en alguna de mis canciones llegue a este tema ¡Brutal! ¿Cómo baila aquí mi colega F? La cadera mientras se muerde la lengua Que soy yo mejor, ella lo puede valer Seguro y no es de aquí, tú no vueles de la tierra Esta noche hasta abajo, que no va a haber tregua Ella mueve la cadera mientras se muerde la lengua Que soy el mejor, ella lo puede ver a lengua Seguro y no es de aquí, tú no eres de la tierra Esta noche hasta abajo, que no va a haber tregua Ella mueve la cadera mientras se muerde la lengua Entra el huevo porque... Ojo, ¿eh? Ojo ahí Es que no entiendo lo que dice aquí Esta noche hasta abajo, que no va a haber tregua Aquí se está alargando como mucho, ¿no? Aquí... Desde que ha empezado aquí Se me está alargando mucho, ¿eh? ¡Ay! 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 Que oye, que para mí está de puta madre, pero... Corta un poco Este es flow, si me vale Contigo vive, no soy alérgico al polvo Me tienes crazy, eres puro morbo Me dicen que eres mala, yo me hago el sordo Yo tampoco soy un tonto, así que llámame pronto Esta noche hasta abajo, que no va a haber tregua Ella mueve la cadera mientras se muerde la lengua Guay Dudo Dudo Que haya temas más buenos que este, ¿vale? O sea, dudo Por ahora el nivel de salva está muy alto Por cierto, ha subido otra, ¿vale? Ha subido otra Spotify Que se llama... Se ha suscrito alguien por la cara Eh... Se llama Solo Dime ¿Vale? Así que ya veremos cómo sale esa Así que nada, gente Espero que os haya gustado el video Besazo Y nos vemos como siempre en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!